Música Melilla amanece este domingo con cielos nubosos. La Agencia Estatal de Meteorología indica que se mantendrá así durante la mayor parte del día, mientras que en horas de la noche habrá cielos cubiertos. La temperatura oscilará entre los 12 grados de mínima y los 16 de máxima. El viento soplará del este con rachas de entre 20 y 25 kilómetros por hora. Música Música